La Biblia de la Biblia Pero no, 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 pensé, no pienso perder, pienso en ganar Ahora sí pienso en ganar ¿Y qué pasa si ganas? Y si gano vas a tener que pagar para hacerme una nota Oscar, ¿con quién viajas vos? Ahora, solo ¿Y luego para la pelea? Luego para la pelea voy con Rados Con el profesor López Aguilar Creo que con el doctor Paladino ¿Es normal que un boxeador cuando va a pelear al exterior Vaya con su médico? ¿Por qué vas con tu médico? Bueno, el médico siempre es necesario Hay un músculo que a uno le duele Vitaminas, la presión Muchas cosas que un boxeador, un atleta necesita ¿Siempre fuiste con el doctor Paladino? Bueno, no, siempre no Fui una vez a Kentucky, los vi Y otra vez fui con otro doctor Porque él no puede venir, tengo que llevar a otro ¿O sea que siempre viajas con médico, Oscar? Siempre, siempre, siempre que es necesario ¿Cuánto dinero ganas con esta pelea? No sé, pero pueden ser 50 millones, 100 millones No, no tiene dimensión el dinero que se puede ganar en una pelea con Clay ¿Podrías llegar a ser tu última pelea? No sé, la verdad no sé, no sé por qué No sé lo que voy a ganar, no sé cómo va a salir la pelea No sé el papel que voy a hacer de arriba No sé cómo voy a quedar ante el público Vos sabés, haciendo un buen papel con Clay Queda bien con todo el mundo Si guapías, queda bien con todo el mundo Si yo lo llevo a tirar Y ya sabés, como cambian los papeles de Riberlín A mí quién me toca Hace un tiempo cuando te fuiste sorpresivamente Te quedaste un tiempo largo Se dijo que no volvías a vivir más a Argentina No, yo nunca dije tal cosa Yo dije que me podía radicar en Puerto Rico Un tiempo para conseguir mi objetivo Yo lo conseguí antes del tiempo y me vine para acá Conseguí pelear con Clay Conseguí pelear con una primera figura Yo estoy primero en el ranking del mundo La primera vez que un argentino Está primero en el ranking del mundo Siendo peso pesado Yo con esta pelea voy a conocer la Argentina En todo el mundo Y estoy orgulloso en eso Cuando esta nota salga al aire Vos ya vas a estar subiendo al avión, ¿cierto? Sí, a eso de las 8 A eso de las 8 Sí, voy a Nueva York a firmar el contrato Y arreglar los últimos toques de la pelea En la fecha y el lugar a donde lo sé Que aparentemente sería el 8 de diciembre Sí, yo creo que sí Bueno, yo me dijeron el 8 de diciembre Fui a ver a la Virgen de Luján Fui, fui Fui a Luján Una porque perdón a mi suegra Y otra por mí Por la pelea No para ganar O para romper la cabeza a Clay Porque yo no puedo pedirle a la Virgen De romper la cabeza a Clay Sino para hacer un buen papel Y quedar bien con todo el público Y que a mí no me lastimen, ¿no? Oscar, buen viaje Y me gustaría que termines la nota Peleando Con el que se gana siempre Sí, pero aquel está en otra cosa Vení, vení, vení ¿Está en otra cosa? Vení, decíle cómo te llamas, vení Vení, vení para acá, vení Vení, dale una piña a papá Vení, ¿cómo te llamás vos? Riquito Riquito Riquito, ¿te llamás? ¿Y para qué lo llaman? Oscar Oscar, ¿qué? Amena 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 Dame una piña, ¿eh? Buen viaje, Oscar Riquito 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 Riquito